La maquinaria que trabaja removiendo escombros en el barrio Tarqui, en Manta, opera desde muy temprano en la mañana. Así lo pudo comprobar la Comisión de UNASUR, que junto al canciller ecuatoriano, Guillaume Long, recorre las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La delegación, presidida por el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, y por los embajadores de Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Perú, se muestran consternados por el grado de devastación en el que se encuentra la zona. Vamos a hacer algunos anuncios ya de los apoyos concretos que va a ofrecer UNASUR a la zona y al prefecto y a la comunidad para ayudar a solventar su situación. Sin embargo, el canciller ecuatoriano se mostró satisfecho por la rapidez en los avances de la remoción de escombros del barrio Tarqui. Me ha causado buena impresión ver cómo hemos avanzado en estas semanas, hemos avanzado muy rápido, hay mucho menos escombros. Digamos, el caos inicial ya creo que lo hemos superado y eso es de felicitarnos a todos, felicitar a la provincia de Manaví, felicitar al gobierno nacional y a la sociedad civil en general por haberse movilizado en este desastre. Los países de la UNASUR, los países vecinos, los países hermanos latinoamericanos fueron los que se movilizaron de forma más ágil, más rápidamente y dependiendo del rubro, pero uno va viendo las donaciones, uno va viendo la ayuda, uno va viendo el número de bomberos, de rescatistas, de seres humanos que vinieron a ayudarnos y realmente la UNASUR muchas veces más del 50% de toda la ayuda mundial son de nuestros vecinos. Y eso es muy importante, eso es integración, eso es solidaridad, eso es, eso, le aseguro que hace 20, 30 años un terremoto venía toda la ayuda del norte. En buena hora que nos ayudaban, pero qué bueno ahora poder con nuestros vecinos, con nuestros hermanos latinoamericanos, estar en condiciones de ayudarnos los unos a los otros. Con amor hoy yo quiero cantar Ecuador listo y solidario Ecuador listo y solidario Ecuador siempre listo y solidario Ecuador listo y solidario Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy Ecuadorianos soy